¡Suscríbete! 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 Buenas noches, bellosecos. Buenas noches. Bienvenidos, un domingo baja Entre la derecha, miren que recibimiento Esto es una gozada Esto es una gozada Arrancada así, un domingo a esta hora Que ya todos estamos tranquilitos, descansados Preparados para ver el programa Y yo voy a descansar, que mañana es lunes Ay Si mi niña, la verdad La verdad, si La verdad que el lunes que pesado se hace Pero uno se olvida del lunes, viendo el programa se olvida De que mañana es lunes, la guía te acuesta, relajadito Además dice que reírse en una terapia maravillosa Porque descargas y todas esas cosas Bueno, nada, que bienvenidos Que estamos en Valle Seco una semana más A 7, no a 5 A 5 grados estamos y tenemos al público caliente Y estamos a 5 grados, imagínense ustedes Esto si es un público, muchas gracias por recibirnos Siempre así, con este calor Con este cariño y por llenar siempre este auditorio Tan bonito que tienen aquí en Valle Seco Que es precioso Muy bonito y muy cómodo para nosotros Bueno, esta noche En Enclaves, ¿a qué tenemos? ¡Eh! 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 Esta noche en Enclaves, ¡ah! Tenemos Un eclipse de mar ¿No saben lo que es un eclipse de mar, no? Una cosa muy bonita Y cuando suceden los eclipses de mar Suceden cosas muy raras Y la gente se pone muy nerviosa Bueno, que ya para nerviosos Ya tenemos a Chona, por ejemplo Que está nerviosa con Mario Desde que Mario la dejó Y se fue con Conchita Su nueva novia A otros que también tenemos muy nerviosos esta noche Son a A Chonita y a Ginés Que están en pleno divorcio No sabemos si lo van a conseguir Porque están teniendo muchas dificultades Bueno Lo dicho Hasta aquí puedo leer Muchísimas gracias por seguirnos Un domingo más Quédense Al programa de esta noche Porque de verdad Espectacular No tengo palabras para describirlo Eclipse de mar Lo hemos titulado Y esta noche estamos en Valle Seco Hasta ahora Empezamos ya Mira, mira, mira Mira cómo me picó El dichoso mosquito Dicen que si tienes la sangre dulce Te pican más Sí, pues a ver si le da un subidón de azúcar Al jodido mosquito y la palma ya ¿Tienes un mosquito en la habitación? Sí, muchacha Anoche Era las 3 de la mañana Estaba en la cama Y oigo un zumbido Que me pasa cerca del oído ¿Y te desvelaste? No Me desvelé la segunda vez que me pasó al lado Porque intenté matarlo Pero me di un cachetón a mí misma Ahí fue cuando me espabilé Y te levantaste y lo mataste Que lo voy a matar, pancha Me pasé dos horas Dando palmas de aquí para allá ¿Eh? Para matar a los jodidos mosquitos Y nada Parecía que estaba bailando flamenco ¡Cállense, cállense! ¿Qué pasa? Está ahí No lo oyes Yo no oigo nada Ni yo tampoco ¡Toma! ¡Cabrito! ¡Como te cojas te reviento! ¡Me cago en la mosca que te parió! ¡Ole y ole y ole y ole mi arma! Chona Chona, que no hay ningún mosquito Mi niña, tienes que tranquilizarte Ya está, ya se fue Te lo juro que nunca me habían dado Tantas ganas de matar a un bicho Chona, te noto un poco nerviosa Pues claro que estoy nerviosa Se pasó toda la noche picándome Oh, me picó tanto mi niña Que yo creo que tomó sangre para él Y llenó tres tuppers para la familia Seamos sinceras, Chona El mosquito está pagando lo que te pasa con Mario ¿Qué? Pues que tú tienes ganas de matar a Mario Porque está con Conchita y no contigo Y como no puedes matarlo Pues quieres matar al mosquito Qué bueno es tener a Freud viviendo en casa Para ti el mosquito es Mario Tienes que perdonarlo, Chona Tengo que perdonar al mosquito No, mujer, estoy hablando de Mario ¿A qué tengo razón? Bueno, más o menos, más o menos Hombre, es verdad que estás un poco obsesionada con lo de Mario Pero no creo que el mosquito tenga nada que ver Que estoy obsesionada Que yo estoy obsesionada Vale, estoy obsesionada Un poco Un poco sí Un poco no, mucho Anoche cuando me despertó el mosquito Estaba teniendo los mismos sueños que tenía antes Cuando estábamos él y yo juntos ¿Y qué soñaste, Chona? Pues soñé varias cosas Soñé como otras veces Que Mario era el pirata del Caribe ese Ya que es párrago Es párrago no, Chona Ya que es párrago ¿Y qué pasaba? ¿Sí? Pues Hola, Chona Dime ya Pues sí que tiene pinta de pirata Surcaremos los siete mares Sí, está bien Pero ten en cuenta que yo mareo Lleva biodramina por si acaso Conquistaremos nuevos mundos Alcanzaremos tierras sin notas Y yo echaré la puta Y cuando tengas ganas de volver Pues devuelvo y ya está No, no Cuando tengas ganas de volver Volveremos Adiós, Chona ¿Y a dónde vas ahora? Al baño ¿Y así acaba el sueño? No Él se va al baño Se le... Se le posa un mosquito En el cataple Y cuando lo va a faltar Con el barrio Lo pierdo El cataple Sí, una tragedia Niña, la verdad que un sueño Un poco raro, ¿eh? Bueno, ¿y qué más soñaste? Bueno, también soñé Que él era Romeo Y yo Julieta Yo estaba en la habitación Y él subía por el balcón A buscarme Chona Voy a por ti No desesperes, amor mío Ay, qué romántico Y de repente Se le posa el mosquito en la cara Se lo va a faltar Suelta una mano y... ¡Oh! Se cae ¡Oh! También soñé Que era un espadachín Un espadachín Tranquila, Chona Yo te defenderé ¡Muere! Este no nos molestará más, Chona Y cuando lo va a rematar Aparece el mosquito Se distrae El otro coge su espada Y se la clava ¡Oh! ¡Se hirió! Sí, en el otro ¡Oh! ¡Chacha! ¡Ay, Dios! ¡Chacha! Mira Y entonces pierde el que le quedaba Pero mira Y todos los sueños, mi niña Son sobre esto No, sobre cataplines Solo he tenido dos Normal Es que ya no le quedan más Y en todos los sueños Aparece Mario Tú y el mosquito No, no En uno de los sueños Pues... Solo aparecíamos el mosquito y yo ¿Y qué hizo el mosquito? Cogía un barco y se marchaba ¿El mosquito? Bueno, en realidad Era Conchita La novia de Mario No entiendo Ahora sí que el conejo me picó la verga ¡Chona! ¡Que me embarco! ¿A dónde va? Me cansé de Mario Me voy a Nueva York Saca un billete y vente conmigo Sí, corriendo Saca un billete, Chona ¿Con armas o con fredolce? No sé dónde tienes que sacarlo Lo único que sé es que el barco se llama Titanic ¿Titanic? Sí, Chona Venga, sube No, déjalo Yo si eso cojo el siguiente Pues te espero allí Sí, no coja frío Y abrígate Y mira, y si se les acaba el hielo para el cubata Ni se preocupe Adiós, Chona Adiós, Edionda Mira, qué bonito, qué bonito Mira, y todo esto lo estabas soñando Mientras oías al mosquito en el cuarto No Sí Bueno A lo mejor estoy un poco nerviosa Sí, sí que lo estás Anoche estabas batiendo huevos para hacer una tortilla Y parecía que estabas granizando Bueno, vale No estoy como siempre Es que nunca había odiado tanto a un mosquito en mi vida Bueno, ya está, Chona Tienes que tranquilizarte No puedes seguir así, chica No, a lo mejor después del eclipse se tranquiliza ¿Qué eclipse? Ah, que no se han entirado No Va a haber un eclipse de mar ¿Y eso qué es? Pues cuando el mar tapa el sol O sea, cuando el sol se pone en el mar No, no, no No me has entendido Iniste y pueblos diferentes Una vez hace cinco años El mar se levantó tanto Que tapó el sol Eso es imposible, Panchita Aquí todo es posible, mi niña Bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo y con el mosquito? Ajá O pues que cuando hay un eclipse Trastorna a las personas y a los animales ¿Cómo? ¿Cómo que trastorna a los animales? Sí, que sí Mira ¿Qué? Mira lo que te digo, mira, mira ¿Y eso qué es? Esos son como los sanfermines Pero más tranquilos Ese es Pepillo que va a montar a mariposas Sí, es que antes pasaba campo a través Pero con lo del eclipse ahora atraviesa por aquí Pero que va a montar a la mariposa Sí La vaca de Seguimundo Ay, la pobre también está mal Está tan nerviosa Que ella en lugar de dar leche Está dando mantequilla A ver, ¿el toro se la monta muchas veces al día? Sí, varias veces, sí Pues vamos a tener que comprarle una tele al toro Para que se distraiga Porque ya, ya Nos va a hacer una mierda el salón Oye, no puede ser que el eclipse trastorne a los animales, Panchita Que sí, mira lo que le pasó a Belilla ¿Belilla de moco? No, Belilla era una cabra Ay, la pobre se murió después del eclipse Se tifló toda Se creía un gallo Todas las mañanas se subía en el tejado Y se ponía a cantar al amanecer ¿Pero cómo iba a cantar si era una cabra, Panchita? Bueno, pues más o menos así ¿Y por qué se murió? ¿Porque se cayó del tejado? No, en una pelea de gallos Pues mire Yo puedo aceptar que el eclipse Ponga un poco nervioso a los animales Pero no que afecte a las personas Hombre Eso no puede ser ¿No? ¿Dónde vas ahora? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Esto, esto, al trabajo ¿Al trabajo? ¿Así? ¿Sin ropa? Sí, sí, sí Es que conseguí trabajo en el ayuntamiento De estatua romana Ya Este también está afectado por el eclipse ¿Pero qué dices, Horacio? Sí, sí, sí Estoy contratado por el ayuntamiento Para hacer de estatua romana Por lo visto Le sale más barato Que mandar a hacer una Oye, a ver ¿Y qué pusiste en el currículum Para que te dieran el trabajo? Que tenías piedras en la bicicleta Yo de la tarde Le digo muchas cosas Bueno, me voy Que me quedan Ocho largas horas por delante Y trepidantes De estar quieto Esperando a que te cague una paloma Ay, hasta ocho No, espérate Es que tengo una curiosidad A ver A ver ¿Y tú qué haces cuando tienes ganas de hacer pis? Meas hacia arriba Y haces una fuente Bueno, ya está bien, Chona No me provoques que no soy de piedra No, eso ya lo tengo claro Un momento ¿Y ese secador? ¿Este? Eh Este mismo, ¿no? Eh Está bonito Está... Esto... Para el pelo Pero si tú tienes menos pelo Que el sobaco de una muñeca Vamos a ver A ti no te contrataron de estatua romana Esto... No, vale, no Iba a la ducha Para electrocutarme ¿Qué? ¿Y vas a intentar suicidarte? Sí Porque estoy harto ¡Harto! Y saben de quién es la culpa ¿De Conchita? No De tu marido Sí De Mario Que me quitó lo que más quería ¿El pelo? No A mi dulce de guayaba A mi Conchita Sí Me está chupando la vida Ah, pero ya se acabó Voy a hacer una locura Espera Horacio, espera, espera Pero que dice que va a ser una locura ¿Como qué? ¿Peinarse la raya en medio? Pues un primo mío Un primo mío Una mañana se sintió tan mal Que intentó suicidarse Tomándose una caja de aspirina ¿Y qué pasó? Porque a la segunda aspirina Ya se sentía mejor ¡Conchita! A ver, que Horacio No va a hacer nada Como mucho Va a coger el secador del pelo Y se va a pegar un tiro De aire caliente ¡Ay, el pobre! A ver si se va a derretir la oreja ¡Que me tiro! ¡Que me tiro, eh! Mira, con que no iba a hacer nada Chone Y se subió al balcón Y se va a tirar ¿Eh? Conchita, vuelve conmigo ¿O me tiro? No te tires Que te va a dar un esquince ¿Un esquince? Sí Es que el balcón está a metro y medio Sí Ya Pero me quité las gafas de lejos Y parece mucho más alto Tírate de cabeza A ver si espabila ¿Eh? ¿No crees que gritos son estos? ¡Ah! ¡Conchita! ¡Sí! ¡Me voy a matar por tu culpa! ¡Chayo! ¡Que no te vas a suicidar saltando metro y medio, Sorullo! Bueno, pues me tiro tres veces Mira, Horacio, eso no hay manera de hacer las cosas Y tienes razón Horacio ¡Vete y salta del puente del barranco! ¡Como todo el mundo, hombre! A ver, no, no, no Conchita, por favor Dime una cosa Una sola cosa En la que Mario sea mejor que yo Es más alto Más guapo Más aseadito Me trata con más cariño Me llora las flores Te dije una sola cosa ¡Eso! Boba mierda Tampoco lo hundas ahora tampoco Este es tan torpe Que se cae de metro y medio Y se abre la cabeza Conchita, por favor Dime una cosa Al menos una cosa Si no quieres que me tire Hay algo de mí Que te guste más que Mario Bueno, algo tiene que haber Pero ahora mismo no No, no Es que sé que me sé Tengo ahora en la peluquería Y no tengo tiempo para pensar Esta si no piensas No es por falta de tiempo ¿Una sola cosa o me tiro? Ya, ya Tan difícil es Vale, vale, vale Ya voy, ya voy A ver Ah, ya lo tengo Tú no dejas pelos en la almohada Tan difícil era ¿Eh? Ya no me tiro ¿Eh? Ay Conchita me quiere Gracias, Conchita Ay, por fin me he dado cuenta De que todo esto es ¡Ah! Ay, no me lo puedo creer Ay, seguro que se murió Ay, es calladito Con lo joven que era Que no, que no creo que le haya pasado nada Estoy hablando del cactus que puse debajo del balcón Seguro que Horacio se lo cargó ¡Uy! ¡Cactus! Horacio, mi niño, ¿estás bien? Sí, estoy bien Parezco espinete con tantas púas Pero estoy bien ¡Ay! Dolor ¡Dolor! Voy a ver cómo está Pobrecito Voy a hacer algo ¿Cómo se puede ayudar al pobre chico? Anda No, 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 no Voy a la tienda a buscar otro cactus Ay, esto es desde luego ¡Chona! ¿Cómo estás? Bien Si lo pinta de morado Parece un tuno ¡Ay! ¡Dolor! ¡Dolor! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Y ahora se va la luz A ver si el tonto este se agarró un cable cuando iba cayendo No, que no, Panchita Que eso va a ser el eclipse de mar ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosa bonita! Uy, sí Y raro, ¿eh? Oye, a mí que todo esto me da malfario ¿Malfario? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No sabe lo que es el fario? Sí, sí Yo voy de vez en cuando al fario de más palomas ¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¿Que Horacio se encuentra bien? Sí, sí Horacio está bien ¡Es el mosquito! No Es que ha crecido ¡Es enorme! Y eso va a ser por el eclipse ¿Pero cómo de grande es? Muy grande ¿Le pones una tanga y lo presentamos a la galadra? Ay, será para tanto Venga, voy a ver, anda Sí, yo también voy ¡Pero yo me quedo en la puerta! ¡Pancha! ¡Ey! Con esto del eclipse me caí de boca en un charco ¿Qué te caíste en un charco? ¡Y con la chaqueta nueva! Perdona, es que no tuve tiempo de quitarmela ¡Ay, por Dios, Servando, que te has hecho una pena! ¡Por favor! Pues claro que estoy hecho una pena Y encima anoche no pegué ojos Pues yo dormí como un tronco, Servando Lo sé Oí como lo cortabas con una sierra Yo no ronco Respiro fuerte Y tan fuerte Dormir contigo Es como vivir al lado del aeropuerto Hombre, algo tendré Puesto que tú elegiste vivir conmigo Tú me elegiste Y volverías a elegirme con los ojos cerrados Sí, claro Porque si los abro elijo a otra Yo todavía tengo mi puntito Que yo tengo la figura de una modelo Yo podría... ¿Qué te pasa? Yo podría desfilar Sí, claro que sí En una romería tirando de una carreta, pancha Pues he pensado en operarme los pechos Para levantármelos un poco Remigia, una amiga mía, se los operó Pero se los levantaron tanto Que ahora parece que lleva hombrera Ay, yo es que con los años Se me han caído los pechos un poco, la verdad Pancha, esos pechos no se han caído Se han tirado al vacío Ah, claro, porque lo tuyo no se ha caído Que parece un globito picao Y digo picao Porque yo intento inflarlo Y no hay manera Bueno, se acabó el temita, ¿eh? Dios, tienes Tienes razón, Chona Es enorme ¿Qué te dije? Eloisa ¿Qué te pasa? Mi niña está pálida Pues que en la habitación de Chona Hay un mosquito enorme No será para tanto Oye, ¿tú qué sabes? Si tú no lo has visto Pero que de verdad, Servando Que es gigantesco Ese te chupa la sangre y te deja seco Seguro que no es para tanto Es que a las mujeres les asusta todo Ay, habló el macho ibérico Ay, Eloisa Tú sabes que Servando es tan hombre Que mea asterseis Mira, pancha Es tan hombre que raya las hojas De las maquinillas Y se tiene que afeitar con la mini pímel ¡Pancha! Ya está, déjelo, panchita No le digas Mira, toreador Si eres tan valiente ¿Por qué no vas tú mismo Y matas al mosquito? Porque a mí los bichos me dan asco Tú ya lo sabes Ah, claro Ahora se llama asco Lo que pasa es que estás acojonado Se mata De eso nada Es normal que le tengas miedo al mosquito Servando Que yo no le tengo miedo, hombre Que digo que me dan asco Asco no Tiene otra cosa Si crees que con eso vas más lista tú, hombre Soy Servandito Y estoy aco como cojonadita Bueno, panchita Ya está Déjala, Loisa No va a conseguir nada A ustedes no les huele Como a pollo A pollo No, espérate Pollo no A gallina ¡Pancha! Servando Súbete en la cremallera Que se te sale la de cremina Ay, panchita Que no le digas esas cosas Déjelo ya Bueno, ya está bien Ya me calenté, pancha Ahora vas a ver A ver, sí Vas a poner un huevo No, voy a matar el dichoso mosquito Caramba, a ver si me dejas tranquilo A ver si es verdad Vamos a poner el mosquito De cierto me lo dice Servando Servando, cuidado No le de la espalda Fuerte rollo para matar un mosquito No, pero es que no es cualquier mosquito, eh Esto a Servando le va a llevar un tiempo a matarlo, eh Madre mía Tenías razón Es enorme Oh, pues ya se lo dije, Servando Hombre, que pronto llegó el gran cazador blanco ¿Qué pasó? Mira, Chona, eso no es un mosquito Tú le pones una matrícula y parece un forback en escarabajo Claro Pero como tú eres tan marienga y tan machote Te acercaste a él sin miedo y ¡sá! Lo mataste de un palo ¿Matarlo yo? A ese bicho yo no le pido ni la hora ¡Ja! Ya lo sabía yo Que no, que no, que no hay quien se le acerque, panchita Creció después del eclipse Para matarlo vamos a necesitar algo, pancha ¿Un palo? No, mejor una escopeta En esa habitación no va a poder entrar nadie hasta que no salga el bicho ese Tú no lo has visto, pero mira, le pones dos cuernos y parece el toro que mató a Manolete Desde luego, Germán, no está listo que si quieres hacer las cosas bien las quieres hacer por ti misma ¿Qué va a hacer, panchita? Voy a cantarle las 40 al mosquito ¡No nació bicho que pueda con mi choma! Ala, espere, espere, panchita Cuidado que es muy grande, pancha Cuidado Con cuidado, con cuidado, hay, tranquila Mira, cariño, ¿desde cuándo hace, dice, que perdiste la vista? Hace un momento, cuando comenzó el eclipse Empezó y de repente me quedé ciega Pues a mí el eclipse me cogió durmiendo Eso sí, en cuanto me desperté, me comí la ensaimada que tenía debajo de la almohada Espera, ¿que duermes con una ensaimada debajo de la almohada? Sí, para tener dulces sueños ¿Qué me pasa, llano? Pues no sé, cariño, yo creo que debe ser algo psicosomático No sé, seguro que es temporal, se pasa ¿Y si no lo es? No sé, cariño, yo no soy médico, soy psicólogo Bueno, psicólogo, te faltan cita asignaturas Arturo, no empieces con tus boberías, hombre Pero tú no ves que la pobre Tere está mal Pues para mí está muy bien Que no veo, Arturito Eso, eso, no veas lo bien que está Arturo, coño, que Teresa está ciega ¿Está ciega? Sí, está ciega No puede ver, tenemos que ayudarla Bueno, vale A ver, Teresa, dame dos iguales para esta noche Arturo, ¿qué haces? Pues ayudará a Teresa, llano Le estoy comprando dos ciegos para esta noche Que no, hombre Que está ciega y tenemos que ayudarla Se quedó así desde el eclipse Ah, bueno, no te preocupes Eso es normal Aquí cada vez que hay un eclipse en este pueblo Pasan cosas muy raras ¿Cómo que es normal? ¿Cómo que pasa cosas raras? Que sí La última vez que hubo un eclipse El concejal de urbanismo del ayuntamiento Devolvió todo el dinero que había trincado ¿Eso es verdad? En serio, de verdad Lo malo es que cuando se acabó el eclipse Lo volví a coger Y con interés No, me refiero a que si recuperaré la vista Cuando termine el eclipse Pues claro que sí Y si no, yo mismo me ofrezco a ser Tu perro, la sabilla ¿Pero qué haces, Arturo? Me nearé el rabo Ah, Arturo Pero si estaba perfecta Mira, esta mañana me levanté Desayuné, fui a hacer la compra Fui al sexólogo Compré el periódico Sí, sí, que estabas bien, vaya ¿Dijiste el sexólogo? Pero Teresa, por favor Pero si me tienes a mí aquí Para lo que necesites Arturo, coño Deja de verdad Deja ya en paz a Teresa Además, lo del sexólogo Es algo de ella Algo íntimo y personal Eh, bueno Realmente no fui por un problema mío Sino por algo de los dos ¿Qué? Teresa Si fuiste al sexólogo por Chano Perdiste el tiempo ¿Por qué? Porque no lo es Chano Solo lo arregla un milagro Arturo Vete al orden Mira, Arturo, ya está bien Tú no tienes nada que hacer por ahí ¿Por qué no te vas a dar una vueltita? Si te crees que me voy a ir de aquí Después de que sé que Teresa Fue al sexólogo Estás listo Bien Después de estos segundos De miradas incómodas Entre nosotros Creo que ha quedado claro Que no me pienso mover de aquí ¿Me cago? A ver, Chano ¿Qué? Según el sexólogo Lo que te pasa Es que Bueno Eh Al coche Le cuesta Arrancar en frío ¿Qué? Sí Dice que debe ser un problema nervioso A ver Demasiada presión En el motor de arranque Y que cuanto más lo fuerza Pues peor Al final el coche no Se queda sin batería Y no No se mueve ¿Qué quieres decir? Vamos a ver, Chano Lo que Teresa te quiere decir Es que te pones tan nervioso Que no levantas Ni sospechas Te calles, Arturo Bueno A ver ¿Cómo te explico esto, Tere? Para que lo entienda Cuando hay jugadores Llegan a un equipo de fútbol Y son nuevos Pues tiene que pasar Un periodo de adaptación Hasta que aprenden A jugar entre ellos ¿Qué? ¿Cómo? Que el entrenador Tiene que dar confianza Al delantero Para que meta gol ¿A qué te refieres? Teresa, Teresa Lo que Chano quiere decir De manera Incomprensible Es que él Por no meter No mete ni miedo Arturo, ya está bien Pues precisamente El sexólogo me recomendó Que siguiéramos una terapia Para los nervios De los nervios Me pongo yo Cuando me imagino Una terapia sexual Contigo Mi madre Mi madre ¡Aforo! Deja la pierna quieta Coño, ya está bien Mira Yo creo que lo mejor ahora Es que primero Te cuides de la vista Y cuando ya Estés bien de la vista Pues ya lo hablamos Con calma No te precipites Pero Chano Que lo hablamos Con calma Pero Chano Que te calles Tú también, hombre Y ahora te vas dentro A descansar Que te es bueno Para la vista Venga, Camino Vale, está bien Pero piénsatelo Por lo menos Sí, eso Y si alguien se lo piensa Ya me lo pienso yo Pero que no la toques Coño Chano No le estoy tocando eso Le estoy tocando el hombro La madre ¡Quítame allá! ¡Quítame allá! Camina A ver, Chonita ¿Tú le sigues lavando la ropa a Ginés? Oh, sí, claro Y ahora encima se me estropeó la lavadora Le estoy lavando sus cositas arriba en la pileta ¿Cómo? ¿Cómo? Con paciencia, dedicación Y muchos cabañones Para lavarle los calzoncillos Me estoy poniendo un guantito de béisbol Sí, porque eso hay que darle con ganas Para sacar bien las manchitas ¡Ay, Dios mío! ¿Y le estás haciendo de comer? Oh, por supuesto Él tiene que tener mucho cuidado con lo que come Es que él tiene colesterol Lo que tiene es grasa en las arterias No, él no tiene arterias Él tiene chistorras Y encima padece de gases Y claro, no le puedo dar ni judía Ni garbanzas Pero, Chonita Nosotras Tiene un problema de gases grande Pero muy grande Él antes se tiraba unos peditos Que empezó a perder amigos No, no es necesario entrar en esas intimidades Cuando digo que empezó a perder amigos No quiero decir que los amiguitos no quisieran quedar con él No, 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 no Lo que te quiero decir Es que él un día se tiró un bufito en el ascensor Y estuvo a punto de matar a dos amiguitos que eran asmáticos A ver, a ver, a ver, Chonita Tú no puedes seguir lavándole la ropa Haciéndole la comida Estás en un proceso de divorcio Pero no es que él me necesita Además, él me habla Y a mí se me rompe el corazón A ver, el problema Es que te puede emocionalmente ¿Y qué hago? Pues tienes que perder Todo el contacto con él Y para eso yo tengo la solución Para que no abuse de ti Ignóralo ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo voy yo a ignorar a Ginés? Pues no haciéndole caso Sin hablarle, sin mirarle Como si Ginés estuviese muerto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tú no me digas! ¡Ay, que mi Ginés está muerteto! No, 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 no No está muerto Tú tienes que actuar como si lo estuviese Él te hablará Pero tú tienes que actuar como si no lo escuchara ¡Ay, no sé si podré! A ver, escúchame Ginés está muerto ¡Escúchame! Repite conmigo A ver Ginés está muerto Ginés ¡Mi Ginés! Ajá ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos, Chonita? Porque esto no es fácil, ¿vale? Esto es muy difícil de aceptar Lo sé, pero tú tienes que asumirlo Y cuanto antes, mejor Tienes que continuar con tu vida Piensa en tu hijo Sí, 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 sí A ver Mi Ginés Ajá Está muerteto Adiós para siempre, Ginés Y gracias por todo Eso es, eso es Ginés está muerto Y tienes que aceptarlo Ginés se murió y se acepta Chacho, 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 Chacho 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 Chonita Tú no me digas a mí Que yo estoy muerto ¡Ginés! No, no, no Está muerto Sí, sí Es que me pareció escuchar Su vocecita Pues claro que me escuchaste porque te hablé No, no, pero no No lo oyes Porque Ginés se ha ido Ginés No está No, no No Que no, muchacha, que estoy aquí Chacha, mírame No A ver, Chonita Chonita Yo sé que esto es muy difícil para ti Pero Ginés ya no está Ginés ya no está entre nosotros No Que sí, Chonita, que estoy aquí Que estoy aquí Tranquila Chacha, que me están acojonando Tranquila, tranquila Chonita Si no me oyes, dime algo No lo oyes No lo oyes Ay, Dios mío, que no te oigo, Ginés Vos, 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 no me oyes Vos, vos Se me está rompiendo la almeta Chacho, ya me morí Ese barico velero Ay, caldado de sueños cruzó Ay, 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 la bahía Ay, me dejó aquella tarriti agitando el pañuelo Ay, barata en la orilla Ay, pensabas que yo, gaviota del aire te estaba acojando Y te fuiste vestiendo en que hora se me atas cantando Perdón, perdón, perdón Perdón Chacho, yo ya sabía que esto me podía pasar, ¿eh? Fuerte corajo Venga, Chonita, vámonos que en esta habitación vacía No pintamos nada Ay, Dios mío, gracias por todo Chacho Qué injusta es la vida, ¿eh? Hoy estás aquí y mañana no ¿Qué penses, Ginés? Vos, Arturito, no te lo vas a creer ¿Qué? Me morí ¿Cómo? Sí, me morí todo Coño, Ginés Mi más sentido, pésame Gracias, Arturito Siento mucho tu pérdida, Ginés Yo también Ginés, te acompaño en el sentimiento Pues ya somos dos Y esto... ¿Y cómo fue que te moriste? No sé, vine de desayunar y ya estaba muerto Bah, eso va a ser el eclipse ¿Tú crees? O eso o el desayuno ¿Qué desayunaste? Leche con níspero ¡Bah, Ginés! Ahí lo tienes Leche con níspero en medio de una crisis Eso no hay cuerpo que lo aguante Chacho ¿Y pensar que estuve a punto de desayunar tú nos con cerveza? Pues mira que me deja mal cuerpo a mí todo esto, ¿eh? Pues anda que a mí Chacho Arturito Con la cantidad de cosas que me quedaban de hacer en la vida Sí ¿Qué cosas? Comer ¿Y qué más? Dormir ¿Y qué más, Ginés? ¡Y cagar! Chacho, te parece poco Desde luego, no somos nada Y en calzoncillos menos Bueno, Ginés, a mí me gustaría ir mucho a tu misa Es lo menos que puedo hacer Pero es que yo no doy misas, Arturito No, no, Ginés, me refiero... ¿Cuándo va a ser el funeral? Yo qué sé Todavía no me ha dado tiempo de hablar con el cura Estoy recién muerto Pues esas cosas hay que hacerlas cuanto antes A ver si te vas a pudrir Y va a empezar a oler toda la casa Chacho, y encima No me pude despedir de Chonita Vamos a buscarla y así te despides Que no puedo, Arturito Estoy muerto Chacho, y encima ella no me puede ver ni oír Es verdad Si estás muerto Nadie puede verte ni oírte Claro Arturito ¿Qué? Tú me estás viendo Sí, Ginés, sí te veo, sí Mira ¿Qué? Tú me estás oyendo Sí, Ginés, te oigo Vos, Chacho, espérate un momento ¿Qué? Si puedes verme Y también puedes oírme Arturito Eso significa que... Tienes poderes ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Tienes poderes Vos, Chacho Eres como el chiquillo del sexto sentido Pero con gafas Sí Señor Dímelo, por favor ¿Por qué me has concedido este don? ¿Por qué me has dado estos poderes? Dime ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te dice Dios? No contestas, Ginés Pues déjale un mensaje Vale Dios, yo y Arturito Cuando oiga este mensaje, por favor Dime ¿Por qué me has concedido estos poderes? Corto y cambio Ya está Mira ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos que averiguar A ver si hay alguien más Que también pueda verte y oírte ¿Para asegurarnos de que yo estoy muerto? No Para saber si yo soy el único que tiene poderes Así puedo cobrar más como medium Si no tengo competencia ¡Callo! Arturito, estás en todo, ¿eh? Sí Ginés ¿Qué? Tú ¿Tú estás viendo un túnel con una luz al final? No Ah, pues entonces sí Vente por aquí Vamos, ¿eh? Sí, por ahí Así que el eclipse El eclipse te ha hecho ver las cosas de otra manera Pues sí, Mario Sí, es que no soporto llevarme mal con Chona Vale que era tu mujer Pero es que no soporto que me odie Mira, el otro día, por ejemplo Me puso pegamento en la pasta de dientes Y estuve dos días con la boca cerrada ¿Y no le dijiste nada? ¿Pero cómo le iba a decir nada con la boca pegada? Bueno, bueno, en fin Mira, yo creo que tenemos que esperar a que Chona Asuma esta nueva situación Y ya está Hay que tener paciencia Pues no, Mario No, yo necesito hablar con Chona Yo tengo un peso muy grande en el corazón Y sinceramente Ahora que he decidido hablar con ella Me siento más, más aliviada Mira, es que yo no sé si... No sé ¿Qué tal con ella? No lo sé Ay, pancha ¿Qué pasó? He luchado, Chona He luchado con valor y determinación Pero como dijo el rey aquel Yo no envié mis nabos a luchar contra los ligamentos ¿De qué habla? De un mosquito que se me metió en la habitación Pero la habitación no Se salió y ahora se metió en el baño, Chona Ay, no me dio Que tenemos un mosquito en el baño Mario, mira Dile la hedionda de mierda a esta Que estamos en una situación de emergencia No necesitamos histéricas en estos momentos Chona ¿Ves lo que te digo? He combatido contra él como si estuviera en furia de tetones Titanes Pero da igual Combatido sin cuartel Primero Le di un directo en toda la mandíbula Y retrocedió Pero luego me atacó Con una patada traición ¡Ya! Bueno, con todas sus patas ¿Entiendes? Entonces Lo agarré por el pescuezo Pero como no tenía pescuezo Se me zafó Y me dio otra patada Esta vez Giratoria ¡Ya! ¡Ah! Se ve que sabe cu-fu Entonces Como estaba desesperada Me lancé sobre él como un gato ¿Y pudo cogerlo? No Se apartó y metí el pie en el agujero del retrete ¡Un asco! Usted no debería enfrentarse con el mosquito, pancha Uy, alguien tiene que sacrificarse por lo demás Para que todos podamos ir a cagar sin miedo Bueno, ya está Voy yo Me voy a cargar el mosquito Lo voy a estrujar Lo voy a aplastar contra la pared Y cuando lo tenga planchado Lo voy a reanimar Para machacarlo otra vez ¡Ah! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Por Dios! ¿Viste? ¿Viste cómo me miró Mario? Parecía que el mosquito era yo Pero, ¿qué dices, Conchita? Bueno, no andas muy desencaminadas Pero yo no puedo vivir así Yo necesito hablar con Chona Mira, Conchita Yo creo que, no sé Estás mirando la situación un poco exagerada Que, a ver, Mario Que me deja bolsas de basura en la habitación A ver, Chona es así Conchita A mí también me las deja Para ver si hay algo que no debería tirar Son detalles que tiene contigo Pues a mí no me las deja, la verdad Y el otro día en la calle casi me atropella Bueno, seguramente no habrá visto el semáforo Vale, pero es que yo iba por la acera Menos mal que frenó en el último minuto Bueno, seguro que iba a apretar el acelerador y se confundió Mario, quiero acercarme a Chona Y se ve que tú, tú esto Tú no me entiendes Déjame, por favor Déjame a solas Tom, Panchita Que quiero hablar con ella De mujer a mujer Vale, de acuerdo ¿Qué quieres hablar conmigo? De mujer a mujer Adiós, coño Verá, verá, Panchita A mí el eclipse me ha cambiado ¿En qué sentido te ha cambiado? Pues verá, yo... Yo tengo un peso muy grande en el corazón Y yo no sabía que era por Chona Pero ahora me siento como más aliviada Más ligera ¿En qué sentido ligera? Pues más liviana ¿Que te sientes liviana? Sí, y yo quiero acercarme a Chona ¿En serio? Sí, yo quiero llegarle al corazón Y si yo me lo propongo, yo lo hago ¿Pero cómo que al corazón? Chona es mi objetivo Y lo voy a conseguir sea como sea Pero muchacha, pero... A ver, que Chona no es de esas mujeres Que le gusten esas cosas y eso ¿Ya lo tengo? ¿Ya está? La voy a invitar a tomar algo ¿Pero cómo la vas a invitar? A ver, a ver, tú te chiflaste, mija Que a ti te haya cambiado el eclipse ¿No quiere decir que a Chona también? Que no, que la voy a invitar a tomar un vino Para crear un ambiente... Un ambiente íntimo No, esa es la clave Que Chona y yo intimemos ¿Que Chona y tú íntime? ¿Tú y Chona? Esto de loco, esto de loco No le digas nada a Mario Yo sé que esto, él no lo vería con buenos ojos Claro que no lo vería Hasta a mí me cuesta verlo Esto debe ser un efecto del eclipse Ahora resulta que a esta Se ha vuelto liviana y le gusta a Chona No me lo puedo ni creer Cuando Chona se entere se cae de culo Vamos, que sí se cae de culo Ay, Chona ¿Qué estás haciendo con esa copeta? Defenderme del mosquito, Loisa Ala, bueno, ¿no estás exagerando un poco? ¿Exagerando? Chacha, yo creo que se chupa una vaca Y la convierte en ternera Mira, ¿y por qué no pruebas con un insecticida? Ya probé, Loisa ¿Y qué pasó? Que el mosquito cogió el fli y lo usó exorante Ala, pero si es solo un mosquito Loisa es un mosquito mutante Mutante Chacha, que le tiré una chola y no le di Le tiré la otra ¿Y le diste? No, pero cogió las dos cholas, una toalla y se fue a la playa Chacha, 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 chacha Que ya vino, que ya vino Chacha, dame, dame, dame eso antes de que le hagas daño a alguien Voy a ver lo que puedo hacer Chona Chona, no puedo más con Mario Para mí es el responsable de todo lo que nos está pasando Ay, es que le tengo un odio ¡Eloisa, no lo coja! ¡Que te levante el suelo! Chona, tú me estás escuchando ¡No puedo más! Ay, Horacio Te está saliendo pelo en la cabeza ¿Sí? Ay, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ah, ah! No, no es pelo Es que todavía me quedan púas del cactus Chona, no puedo más Hay que tomar una medida drástica ¡Me está chupando la vida! Ay, sí A mí también Estuve a punto de matarlo con una escopeta Pero, ¡Eloisa me detuvo! ¿Qué? ¿Matarlo? Sí ¿Seguro? No es mejor simplemente que se vaya Que no se va a ir, Horacio No se va a ir nunca Si no llega a ser porque Elodisa no me dejó apretar el gatillo Está bien, está bien Es que es la única solución Vale, pues muy bien Si quieres tomar medidas extremas, las tomaremos Voy a buscar a alguien para que se ocupe de él ¿Un exterminador? Sí Bueno, podríamos llamarlo así No Y nos despedimos de ese sinvergüenza para siempre Ay, Chaya Me quitas un peso de encima Te lo juro que yo lo hubiera matado Pero no puedo Te entiendo Es muy duro Ay, no lo sabes tú bien Chona Voy a buscar a un exterminador Y recuerda Pase lo que pase ¡Estamos juntos en esto! Ya, ya Me voy a tomar un ronco Coca-Cola Para ver si me tranquilo y yo A lo mejor sin Coca-Cola No sea que me siente mal Bueno, pues nada Bueno Si es la única solución Adelante Habrá que matar a Mario Bueno A ver dónde consigo yo ahora un exterminador Vamos a ver ahora A ver si viene alguien que pueda verte y oírte ¿Vale? Arturito Esto de estar muerto es un sufrimiento ¿Te duele? No Pero es que a pesar de estar muerto Me pica el culo ¿Qué me estás diciendo? Me pica un montón Ginés Vamos a hacer la prueba del más allá ¿Cuál? Ráscate el culo A ver si se te quita A ver Se me quitó Chacho, chacho, chacho Hay que ver cómo es el cuerpo humano de uno Si te rascas muerto y te dejas de picar Qué misteriosa es la madre naturaleza Chano Chano Teresa 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 Mi madre Teresa Necesitamos ayuda ¿Qué pasa? Teresa ¿Tú puedes ver a Ginés? No, no puedo verlo Oh ¿Estás segura? Quítate la gafa y mira a ver Que no, Arturito, que no veo nada Oh Arturito, ¿tú has visto a Chano? No, a Chano no, pero a Ginés sí lo puedo ver Bueno, pues cuando lo vea, dile que quiero hablar con él Que he tenido una idea para arreglar nuestro problemilla Vale De acuerdo Espera, espera que te enfilo hacia la puerta Gracias Madre Sí, todo el resto Ginés, tengo malas noticias Teresa no te ve Pero tengo una duda ¿Qué duda? No sé si no te ve porque estás muerto o porque ella está ciega Teresa ciega Del todo Teresa ve menos que un gato de escayola Chacho, Arturito, ¿y ahora cómo averiguamos si estoy muerto? Pues solo hay una manera para averiguarlo, Ginés ¿Cómo? Si sale cara, estás vivo Y si sale cruz, estás muerto Venga, a ver si tengo suerte A ver Cruz, te jodiste, Ginés, estás muerto Chacho, 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 chacho Qué mala suerte, ¿eh? Si llega a salir cara, todavía estaría vivo ¿Qué? Ah, qué efímera es la existencia Sí, efímera y corta, Arturito Chacho, ahora me arrepiento de haber hecho tantas cosas Sí ¿Qué cosas? Pues, no sé Por ejemplo, una vez cogí un topo y lo enterré vivo Chacho Pobre animalito Ginés, no te preocupes, yo creo que ese topo ya te habrá perdonado Chacho Y encima esta tarde tenía una reunión con Chonita y la abogada por el chiquillo, ¿eh? Y ahora van a decidir sin contar conmigo Un momento, no tan rápido Ginés, si yo te puedo ver y te puedo oír Tú también puedes ir a la reunión ¿Cómo es? Claro, Ginés, yo voy a ser tu medium, abogado ¿Mi medio, abogado? No, Ginés, tu abogado, medium Mi abogado y medio Ya, coño Ginés, concéntrate, chico Pero es que no puedo, Arturito, estoy muerto Pues por eso, yo voy a ser tu intérprete entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos Vas a poder hablar con ellas a través de mí ¿Tú harías eso por mí? Pues claro que sí, Ginés A mí lo de experimentar con cosas nuevas Fíjate que una vez me tiré de un muro abajo para ver cómo era una ambulancia por dentro Total, pa' mierda Porque cuando la ambulancia me llevó al hospital, yo iba inconsciente No me entré ni nada No me entré ni nada Arturito ¿Qué? Te admiro, Flech, ¿eh? Sí Yo de grande quiero ser como tú Sí, bueno, el camino hasta aquí no ha sido fácil, Ginés Yo me lo he tenido que currar mucho, pero mucho, mucho, mucho Fíjate tú que yo al principio hacía un montón de imbecilidades Pero sin sustancia Sin embargo, ahora se me ocurre cada mierda Te creo, Arturito Mira, tú sabes si al cielo se sube en avión Es que yo cada vez que me monto en un avión me duelen los oídos ¿Y no has probado con un chicle? Sí, pero es que luego me duele un montón al sacármelo de las orejas Ya, pero mira, Ginés Yo creo que cuando subes al cielo, las orejas te las dejas aquí abajo Y además, pero si tú estás muerto, tú eres un fantasma Ah, sí, son verdanes Entonces Chacho ¿Qué? Qué raro Tengo ganas de ir al baño ¿Qué hago? Vete Sí Y si te la encuentras, actúa con normalidad Mira, ¿y qué hago? ¿Voy por la puerta o atravieso la pared? Mejor por la puerta, Ginés Aquí los tabiques son un poquito gruesos ¿Vale? Vamos Oye, pero es que ¿Pero por qué todo? Todo me tiene que pasar a mí ¿Por qué? Pero ahora, ¿qué te pasa a ti, Chano? ¿Qué me pasa? Lee, lee, lee A ver Te voy a lambucear de arriba abajo Y si no te gusta, vétete pa'l carajo ¿Qué te parece? Pues que García Lorca ya no es lo que era ¿Pero qué García Lorca? Que esto es Carmita Que me va dejando notas de estas por todos lados Me acosa Está empeñada en que yo sea su novio ¿Cómo se nota que tiene la vista, Mal? Aquí, callada ¡Mira! ¿Te gustaron mis cartas de amor? ¿Qué cartas de amor? Pues seguro que se refiere a los poemas esos de mierda que tienes ahí Que el eclipse me tiene toda excitada Y te escribí otra Ya, coño A ver Tu amor me provoca muchas emociones Como te agaches delante mío, te voy a agarrar los... ¡Calmita! ¡Calmita! Eso no rima, Chano No querrá decirte voy a agarrar los... ¡A turo! Pero tampoco rima Yo creo que ella lo que te quiere agarrar es otra cosa, Chano Mira, Chano, reconocelo ya Tú estás loco por mí ¿Pero qué dices, Adefecio? Que sí que tú me miras Que yo lo he notado Que tú a mí me miras ¿Que yo te miro? Que sí, que tú me hipnotizas con la mirada, zorro cloco Carmita Para hipnotizarte a ti hacen falta dos personas Una para cada ojo Esto está todo claro Tú miras, ahora mismo, en este momento Tú a mí, tú me estás comiendo con los ojos ¿A dónde estás mirando, Chano? Pues ni idea de dónde mira el bicho, ni idea ¡Peligro! Eso quiere decir que dentro de un momento se va a lanzar sobre nosotros Sí, pero recuerda, ¿eh? Que tiene un punto muerto Justo, si te colocas enfrente de la nariz Justo en línea con la nariz No puede verte Vamos a probar Uno, dos y tres ¡Te escondiste, zorro! Ves, yo lo que no sé es cómo mirar el bicho este Yo creo que ella ve como las arañas Ocho cosas a la vez Así Rompemos la formación Sí, ya, una, dos, tres, ya ¡Ah, estabas ahí, hijo de Dios! ¡Mirá! ¡Ser mi novio! Que yo no puedo ser tu novio ¿Cómo que no puede? ¡Sosponerse! Pero que yo ya tengo novia Bueno, tener, tener Yo estoy con Teresa Sí, pero no ejerces ¡Oh, pues ejerce conmigo! Que yo no ejerce con nadie Pues déjame ejercer a mí con Teresa, Arturo Mira, ya está Tú vas a ser mi novio Y tú y yo vamos a hacer cosas de novio Pero, ¿qué dices? Vamos a ir a cenar Vamos a ir al cine Y luego vamos a ir a bailar Pues, eso no suena tan mal, Chano Y luego vamos a ir a consumar Ahora sí que suena mal No, no, no ¿Qué tan mal? Las bolitas no, estáis quieta Las manos me la parió Arturo, que me persigue Chano, el punto ciego El punto ciego, la nariz Te conviste otra vez, me cago en todo Menos malo, aquí no puedes verme, Arturo Verte no puedo Pero golerte sí Aquí huele a macho, me cago en todo ¡Ah! ¡La madre que la parió! ¡Arturo! ¡Arturo, que me persigue las áreas secas! ¡No corra! ¡No corra! Chano, Chano, Chano Quítate los calzoncillos y tíralos A ver si la despista ¡Abre! ¡Ah! ¡Entra acá! ¡Vente muy a la angustia! ¡Entra acá! ¡Ah! ¡Ay, Chano! A ti te quería llover ¿Qué pasó ahora, Pancha? No te lo podrás creer El mosquito se está tomando un whisky en el salón Conchita, la novia de Mario es liviana Tampoco te creas, tiene sus kilitos Que esa pisa una moneda de un euro y seguro que Juan Carlos saca la lengua Que no, que no me has entendido, Chona Que a Conchita le gustan las mujeres ¿Cómo que le gustan las mujeres? ¿Así de repente? No, después del eclipse, después del eclipse cambió y se enamoró de una mujer Estás de broma, ¿no? Que no, que es en serio, que antes me lo dijo ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Eso es un notición! ¡Claro! Si la novia de Mario está enamorada de una mujer Eso significa que va a dejar a Mario y podrá volver con él Bueno, sí, hay una cosita más ¿Qué cosita? Pues que resulta que la mujer de la cual está enamorada eres tú ¿Yo? Sí ¿Qué me estás contando, Pancho? Pues mira, me dijo que quería acercarse a ti Que quería intimar contigo Darte algo de beber Que quería llegar a tu corazón Pero a mí me da la sensación de que quería llegar a otras partes Es imposible, Pancha A ver, ¿qué vio esa tía en mí? Hombre, Chola, tú tienes tu puntito, mi niña Que tienes tus pechos, tus caderas, tus buenas curvas ¿Qué pasa, Pancha? ¿Te gustó también o qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Fu! ¡Coño, que no! ¿Y qué hago, Panchita? Bueno, pues no sé Mira, si quieres que Conchita no te tire los trastos Pues apártala y ya está ¿Y si me tiras los trastos y no reacciono? ¿Eh? ¿Y si me paralizo de los nervios, chacha? ¡Qué estrés! Bueno, no te agobies Pero debes saber que ella querrá quedarse a solas contigo ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, y cuando estés a solas Pues se te pegará mucho Quedrá que tomes vinito Pancha ya Buscará el contacto físico El rose ¡Pancha! Y cuando menos te lo esperes Te comerá el hui hui chu ¡Pancha, que te calles ya! No, hombre, yo te lo digo para que no te traes De agobies y todo esto Y para que no te paralices No, no, hay que evitarlo, ¿eh? No se te ocurra dejarme sola con esa tía Ay, pero es que tengo a la sombra encerrada en el armario Tengo que volver a mi cuarto ¿Qué tienes? ¿Qué? Ay, nada, una consecuencia del eclipse De todas formas, si la veo Le digo que no se acerca a ti Que no la traga Que estás muy caliente con ella Eh, 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 ni se te ocurra decirle que estoy caliente A ver si se va a pensar otra cosa Vale, vale, me callo No se lo comento Aunque nadie conoce el cuerpo de una mujer como otra mujer Vite tú allá a ver si... ¡Pancha, coño! Vale, vale, vale ¡Ah! Yo qué sé ¡Vaya! ¿Qué haces? Ay, Chona Ay, Chona quería hablar contigo Tú ¿Tú a qué? Sí Quería hablar contigo De mujer a mujer ¿Eh? Entre tú y yo Hay algo que no me deja vivir Y yo quiero acercarme a ti como sea Ya, ya, córtate un poco, ¿no? Creo, Chona, que tú y yo Deberíamos darnos una oportunidad Seguro que conectamos Nadie conoce a una mujer Como otra mujer ¡Que corra el aire! No, no, mi niña No, no, no Tú estás equivocada, ¿eh? Y mucho Ah, Chona Te tienes que relajar Yo sé que todo esto es por Mario Pero también te digo Le das mucha importancia a Mario, ¿eh? Ya veo que tú no ¿Eh? Que tú estás a otra cosa Pero mira, Conchita Olvídate de mí Chona Dame una oportunidad Mira, lo que vamos a hacer es que Nos vamos a tomar juntas un vinito Y así intimamos un poco ¡Sí, qué vino! ¡Ni qué vino! Que yo no quiero intimar contigo, mi niña Chona, estás muy tensa, ¿eh? Venga, dame un abrazo Para liberar tensiones Venga ¿Qué te quita para allá? Ya sabía yo que tú No ibas a resultar fácil Pero yo soy más cerca que tú Y cuando yo quiero algo Yo lo consigo Pero a ver, a ver, a ver No, no, olvídate de todo esto, ¿eh? Prefiero que te quedes con Mario Fíjate lo que te digo Te voy a decir lo que voy a hacer Voy a buscar un buen vino Y nos lo vamos a tomar tú y yo juntas Y vas a ver cómo te relajas Bien Chacha Pero mira esta Yo me quedo bota Que me quiere emborrachar la tía esta, ¿eh? Ah, Chona ¿Qué? ¿Te pasa algo? Sí, sí Acabo de ver a tu novia ¿Tú no la notas rara? No me digas que ella vino a por ti Desde el eclipse se le ha metido esa idea en la cabeza ¿Ah, que tú? ¿Que tú sabías que ella iba a venir a por mí? Chona Conchita está obsesionada contigo No sabes tú cuánto Y se quiere acercar a ti sea como sea Y eso que a mí no me gusta la idea ¿A ti no te gusta? Pues imagínate a mí Y te digo una cosa A mí este tema me tiene un poco descolocado Mira Pues Ahora que Conchita está así Pues a lo mejor Eso no sirve para que tú y yo volvamos a estar unidos Bueno, sí Pero yo no quiero que las cosas pasen así Chona Yo prefiero que ustedes estén cada una a su lado A que fuercen el estar juntas Pues claro que no vamos a estar juntas Bueno, mira Yo voy a ir a hablar con ella A ver si se le quita esa idea loca de la cabeza Porque esto la verdad no puede ser Claro que no puede ser Pero míralo, míralo Qué naturale... Eso, con qué naturalidad Yo alucino Chona Ya avisé al exterminador El plan ya está en marcha Si nada lo remedia En pocas horas estará muerto Eso sí Ha salido un poquito caro Pero bueno, estas cosas son así Ay, Horacio Ahora no tengo tiempo de pensar en el mosquito ¿Qué mosquito? Conchita ¿Se ha interesado por mí? ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? ¿Que quiere rollo conmigo? ¿Que se cambió de acera, Totufo? ¿Que le gusto yo? ¿Cómo? Que primero me la roba Mario Y ahora me la quitas tú Mira Gracias Horacio, yo no estoy acostumbrada a esto Pero ¿Por qué no me haces un favor? ¿Yo? Sí Mira, al fin y al cabo esto es exnovia, ¿no? Sí, sí Pues tú Te metes en medio del tema ¿Vale? En medio de las dos No se te ocurra dejarme sola con esa tía, ¿eh? No, no, no ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Te entiendo Que me metas en medio de las dos Y que no te dejes sola con Conchita No, pues no es mal que entiendes algo a la primera, mi niño A ver si haces las cosas bien, ¿vale? Sí, sí No, no, no te preocupes Yo te echo una mano a ti Y le echo otra mano a Conchita A ver, Horacio A ti te acaban de pedir Lo que tú crees que te acaban de pedir Yo, Conchita Y Chona ¡Qué fuerte! ¿Qué te pasa, Horacio? Arturito, tú sabes mucho de mujeres, ¿no? Bueno, la gente ha llegado a decir que Que si todas las mujeres con las que he estado Me dieran sus braguitas Ya, podrías atarlas y dar la vuelta al mundo Es eso, ¿no? No, hombre, no Tampoco hay que exagerar No, que si me hubiesen dado todas sus braguitas Pues yo no sabría cuál es poner En el montón de la ropa blanca Y cuál es en el de la ropa de color Ya Bueno, Arturito Voy al tema, ¿eh? Sí, sí Creo que me han ofrecido Hacer un trío Con dos mujeres ¿Qué me dices? Enhorabuena Ese es el sueño de todo hombre Ya, 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 ya Pero yo no estoy del todo seguro Es que Chona Me ha dicho que Conchita Mi ex Le está tirando los tejos Sí Madre Qué descontrol hay en este hotel Sí, sí, sí Y me ha dicho que Me meta en medio de las dos Y que no las deje solas Sí, madre Qué vicio más insano Y que le eche una mano Y que espera Que haga las cosas bien Mi madre Todos los tontos tienen suerte Arturito ¿Tú crees que me han ofrecido un trío? Pues claro que te han ofrecido un trío Hombre ¿O tú qué quieres que hagan? ¿Que te manden una invitación Como en la boda? ¿Que te inscriban con ellas dos En el registro de tríos de hechos Del ayuntamiento? Ya, ya Estoy muy nervioso Y no es para menos Porque ahí Ahí vas a tener que dar la talla Rápido Ponte a hacer pesas Y tómatelo en serio ¿Oíste? Tómatelo en serio Tienes que hacerlo Horacio Por todos los hombres Que soñamos Por hacer un trío Sí Vale Haré pesas Sí Y mételes caña Piensa Piensa en tríos famosos de la historia No sé En Marco Antonio y Cleopatra Pero Marco Antonio no era uno solo Qué va Mientras Marco le daba por aquí Antonio le daba por allá No era ambicioso ni nada Qué romano Ya bueno Pero ahora soy yo solo Con dos mujeres Horacio ¿Qué? La historia reserva estos momentos Solo para los elegidos Dos mujeres Dos Te han escogido Para que les proporcione Una noche Loca de placer No las defraude No, no, no Y ni si te ocurra Tocar la zambomba Antes de ir al combate Que luego No me llegas a primer asalto ¿Vale? A por ellas A por ellas Por el sueño de los hombres Por el sueño de los hombres Vamos Vamos Hola 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 Vaya, vaya, vaya O sea que ahora aquí se juega Al tres en raya ¿Cómo? No, nada, nada, nada Digo yo que No, donde caben tres Caben cuatro Yo Yo soy muy Muy reservado Muy discreto Eso sí Con tanta gente Habrá que poner Unas mínimas normas Mira No sé de qué me hablas Que no sabes De qué te hablo Pillina Yo sé muy bien Que tú y Chona Ahora van a estar Más unidas Que nunca Sí, me lo dijo Horacio Y Horacio se lo dijo Chona Ah, que se lo dijo Chona Sí Ah, o sea que Chona Ha cambiado su actitud Sí, por lo visto Parece que tú Y Chona Ahora van a compartir Alguna cosita Entre los dos O sea que Chona Ha cambiado su actitud Qué bien Bueno pues Espero que le guste este vino ¿Y yo no puedo probar Una copita de ese vino? No Se trata de algo Íntimo Y tan íntimo Ya no estás aquí No, Teresa Soy yo Arturito Mi madre Qué marzo Esto Y Y ¿Qué traes en la mano? Ah, es la idea Que tuve antes Es Una sorpresa Para Chano ¿Una sorpresa? Sí Es una invitación Para que venga a la cama Y un antifaz ¿Lo pillas? No me digas Que va a venir el zorro Ay Arturito Qué bromista eres A ver El sexólogo Nos aconsejó Que lo hiciéramos a ciega Para relajar los nervios Y bueno Como yo ahora No puedo ver nada Pues He pensado en el antifaz Así ya no Tampoco podrá ver nada Bueno Él sin antifaz Tampoco ve nada De lo que hay Y más Bueno Dale esto por favor Sí, claro Pero Arturito Prométeme una cosa Sí Yo a ti te prometo Lo que tú quieras Y más No le digas nada Que quiero que se lleve Una sorpresa Cuando entre A la habitación Y tanto Que se la va a llevar Gracias Genial Bueno Me voy a la habitación A ponerme Más cómoda Más cómoda Por fin Por fin pude darle el esquinazo A Carmita Me tiene sin aliento Sin aliento Estoy yo Mi madre Está machando ¿Qué? No hombre No Otro mensaje más Desde luego está aquí Reúnete conmigo En la habitación Ponte esto Antes de entrar Y relájate Pero que se cree Hombre Va a seguir No, ya no No, no Arturo De verdad Es que se está pasando Esta tía Esto es increíble Demasiado Demasiado En eso estoy de acuerdo contigo Que es demasiado No, no Pero hay que ponerla en su sitio A esta hay que darle Un escarmiento Para que aprenda Sí, ya, ya no Pero mira No, no Pero no la estés justificando Que parece que tú La estás justificando también Arturo De eso nada Esta se cree que va a poder conmigo Pero yo no pienso Ir a esa habitación Ni loco ¿Me oyes? Ni loco Pues yo me volvería loco por eso Porque además ¿Que tú estarías dispuesto a ir, Arturo? Hombre, claro que iría Mira, Arturo Pues ya sé lo que vamos a hacer Ven, tengo que hablar contigo Vamos a ver Como a ti no te importaría ir Y tú de cintura para abajo Siempre estás dispuesto Pues va Le apagas el fuego Que tiene esta mujer Ya de una vez Y así Me deja a mí en paz ¿Eh? Chano De verdad que De verdad que Tú me estás pidiendo eso A mí ¿Estás llorando, Arturo? Nunca nadie había hecho Algo tan bonito Por mí en la vida Bueno A lo mejor Estoy abusando de tu confianza Que no, hombre Abusa Abusa todo lo que tú quieras Está para acá Ahora vamos Mi madre Entonces tú estás dispuesto a hacerlo ¿Eh? ¿Que si estoy dispuesto a hacerlo? Pues claro que estoy dispuesto a hacerlo Y si hay que hacerlo varias veces Lo hago varias veces Y si le puedo hacerlo varias veces Hay que repetir Repito Es que no sé qué decir Este detalle tan bonito Que has tenido conmigo Pues anda que el que tú has tenido conmigo Chano Chano Arturo Mi madre Amigo Esto no lo voy a olvidar nunca No lo voy a olvidar nunca No Ni yo tampoco Mi madre Venga tigre A por ella A por ella Es verdad Es verdad Que algunas veces Me ha hecho alguna que otra jugarreta Pero es un amigo Como hay poco Bueno Mientras él hace lo que pueda con Carmita Voy a buscar yo a Teresa Tere Tere Servando Dígame ¿Huelo a colonia? Hombre A colonia no sé Pero hueles a búfalo Que tiras pa' atrás Es mi colonia O de machorro Pazún Sí Es que hoy Es el día más importante De mi vida Sí Me voy a montar un trío Con dos mujeres Pero chico No te gastes tu salario En vicio Que no Que no me va a costar dinero Que me han invitado A hacer un trío Dos mujeres que conozco No me digas Ese es el sueño De todo hombre Ya ¿Usted ha estado alguna vez Con dos mujeres a la vez? No Yo no No aguanto una Voy a aguantar dos Pues yo La verdad es que Estoy de los nervios Porque no sé Si daré la talla Pues tómate un buen whisky Yo siempre que me acostaba con pancha Bebía mucho whisky Claro Le ayudaba a estar más seguro de sí mismo No, no, no Me ayudaba a verla más guapa Pues yo me pienso beber Dos whiskies de golpe Pero yo no me acojono Mire Usted es de los que se fumaba Un cigarrito entre uno y otro A veces Cajas enteras Ay, chocho Tú otra vez aquí Yo me voy No, no, no Chona Chona Quédate ¿Qué que me ves? A ver, chona Ya sé Que le contaste a Horacio Lo nuestro ¿Y por qué no se cae a la boca El tío este? No, a ver Mejor así Mejor así Así vamos con las cartas Boca arriba Venga Estoy súper nerviosa Siéntate Pero mira, pero mira Tú sabes que Mario no ve bien todo esto Sí, sí Sé la opinión de Mario Y me da igual Yo hago lo que me apetece Pero es que a mí no me apetece ¿Vale? Chona, no te resistas Que tú y yo Podríamos hacer Un montón de cosas juntas ¿Pero qué dices? Sí Muchas cosas Y sin reparos Pero es que yo no quiero ¿Vale? Chona, mira Vamos a tomarnos este vino Para dejarnos llevar Como dos mujeres Que se aprecian Mira los tembliques Yo lo sé Tú y yo Podemos entendernos Muy bien Pero es que Yo no entiendo ¿Vale? Esta es la situación Con la que yo había soñado Tú y yo Más unidas que nunca ¿Qué más se le puede pedir A este momento? Ya estoy aquí, nena Sí Porque hoy Es el día en el que se cumple El sueño de un hombre Bien ¿Qué más se le puede pedir Entiendo? ¿Qué más se le puede pedir ¿Qué más se le puede pedir Oye ¡Pues ahora también soy yo! ¡No, no, no! Pero a ver, a ver... ¡Hombre! Horacio, si... si esto lo haces para cortar el rollo, te pasaste un poco. Horacio, no. No, no, no. Horacio, no. No, por favor. ¡Los pantalones, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Buenos! ¿Quién de las dos va a empezar este trío loco? ¿Pero qué trío? ¡Venga, venga! ¡No se me hagan las locas! ¡Que les voy a dar medio kilo a cada una! ¡Hombre! Horacio, ¿cómo que medio kilo? ¡Hombre! Horcita, ¿qué haces? Si Chola me dijo que me metiera entre ustedes dos y que ustedes se iban a liar. A ver, yo te lo dije para que ella no se subiera encima de mí la bollera de tu ex-mujer. ¿Qué? ¿Es que yo no soy bollera? ¿Cómo que no? No. Si llevas todo, todo el día tirándome los trastos. ¿Y tú sí te has puesto como una loca con el eclipse? ¿No has hecho nada más que darme la brasa? A ver, a ver, a ver, que yo solo quería ser tu amiga, nada más. ¡Ah, pues yo no quiero ser tu amiga! ¡Bueno, a ver, a ver, a ver! Entonces, ¿hay trío o no hay trío? ¡Que no! ¡Oh, va! Pues vaya a decir yo todo esto que me he estado entrenando todo el día para nada. Mira, me he estado cogiendo unos nervios, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que me va a dar algo ahí los nervios que he cogido. ¡Ay! Pero eso, de verdad, ¿eh? Pero qué numerito que has montado, ¿eh? ¡Qué papel! Mira, Conchita, ¿tú sabes que yo soy un hombre que no le gusta tirar la comida? Entonces, ¿para qué no se eche a perder la nata? Porque no lo hacemos por los viejos tiempos, ¿eh? Chona, ¿eso fue un sí o un no? Espérate, a ver. ¡Fue un no! Pero Horacio, ¿tú no te enteras de nata? Tú no quieres nata, ¿no? ¡Nada, nada, no! Mira, es que tú me lo dijiste de un modo, Chona, y encima luego Arturito me dijo que... ¡Ay, ay, ay! ¡El mosquito, el mosquito! ¡El mosquito! ¿Pero cuándo van a acabar con el jodido mosquito? Pues no sé, tú lo llamaste un fumigador. No. ¿Fuiste tú quien llamaste a un exterminador? ¿Cómo? Horacio, me dijiste que te iba a salir una pasta y que ibas a acabar con él. Sí, sí, esto... Es que creo, Chona, que ha habido un pequeño error. Sí, ¿eh? Esto es mejor que te lo tomes con calma, siéntate y aléjate de objetos punzantes. Horacio. ¿Qué? Horacio. ¿Qué? ¿Qué hiciste ahora? A ver, a ver, a ver. Es que yo vine muy enfadado con Mario diciendo que había que hacer algo. Y tú, tú, tú me sugeriste que acabara con él. Oye, yo no supe decir que no, la verdad. Y entonces, pues, acabé avisando a un exterminador. El exterminador, ¿eh? Un asesino a sueldo. ¿Te has vuelto loco? Hablaba del mosquito. Ella, ese fue un pequeño detalle, el que no caí. Fíjate tú, no caí, no caí, no, no caí, no caí. Si llego a caer, pues no contrato a un asesino para que mate a Mario. Chacho, 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 que van a matar a Mario. Pero, mujer, que hay cosas peores en la vida. No te preocupes. ¡Hay que salvarlo como sea! ¿Qué? No puede ser. Haz matado a Mario. No. ¡Ay! Iremos a la cárcel. Yo me convertiré en la jefa de una banda. Y a ti te obligarán a ser la novia de un nazi tatuado. ¡Por tu culpa! ¡Han matado a Mario por tu culpa! ¡Chona! ¡Ya maté el mosquito! ¡No! Eloísa, me cago en todo lo que se menea, ¿eh? ¡Mi niña! Pero a ver, a ver, tú no puedes ir por ahí dando esos asustos de muerte a la gente. No, es que no quería asustarte, solo quería ayudar. Venga, vamos, Horacio, vamos, vamos, vamos. Ahí, vamos a ver, a dar con el exterminador ese antes de que sea demasiado tarde. Diremos que se quede con el dinero, ¿eh? Y que se olvide del asunto. Vale, vale, espera, espera. ¿Y si no acepta quedarse con el dinero sin antes completar la misión? Pues, le proponemos que la complete contigo. ¡Coño, Chona! ¡De arranque, hombre! ¡De nada! Dios mío, creo que me pasé con Arturito. No le tenía que haber dicho lo de Carmita. El pobre tiene que estar pasándolo fatal. Arturo, ¿estás vivo? Ya lo sé, Chano. Yo creo que me morí y ahora estoy en el paraíso. Pero, ¿qué has pasado? De todo, Chano, de todo. Pero, Dios mío, si no puedes ni respirar. Bueno, ahora mismo respiro con dificultad. Pero hace un rato no podía ni coger aire, mi madre. Pero, ¿qué pasó? Chano, prefiero ahorrarme los detalles, pero fue tremendo. Pero, ¿fue para tanto? ¿Para tanto fue? Para tanto no, Chano. Para más. Nunca había vivido una cosa así en toda mi vida. Mi madre. Mi madre, Arturo. De verdad. Gracias. Estoy hecho polvo. Al final del quinto estaba al límite de mi fuerza. Pero lo conseguí. Acabá. Sí, lo conseguí. Cinco. Arturo, esto que has hecho por mí no lo olvidaré nunca. Ni yo tampoco. ¡Chano! ¡Teresa! Ay, Chano, esto ha sido increíble. Absolutamente increíble. ¿Qué? No había vivido nada igual. Nunca. Nada igual aquí. Ya sabes lo que acaba de pasar. Cinco veces, cariño. El sexólogo tenía razón. Esto tenemos que hacerlo más a menudo. Pero, pero... Ay, ¿sabes qué? Si siempre rindes así a oscuras, no me importaría quedarme ciega, tigre. Ay, madre mía. La... ¿La carta era de Teresa? ¿Tú? ¿Teresa y tú? Eh, Chano, yo me quedaría aquí hablando contigo, pero es que creo que necesito ponerme hielo. ¡Te mato! ¡Te mato! Chano, 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 para, para, Chano. Para, Chano. Chano, por favor, no me hagas correr ahora. Me acabo de calzar cinco veces a Teresa. Me duele todo. ¡Te mato! ¡Te mato! Chano, 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 que ella creía que eras tú. ¡Alégrate, hombre! He dejado el pabellón bien alto. ¡Te mato! No, Chano, 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 no, no, Chano. ¿Ya estamos tranquilos, Chalita? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, pues pase lo que pase, ahora tienes que seguir así. Hay que mantener la estrategia si queremos ganar. Recuerda, para ti, Ginés, está muertito y gracias por todo. Mira, mi mujer ahí y yo no le puedo decir nada porque estoy muerto, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ánimo, Chonita, sé fuerte. Chacho, mira, la hecha ofio y yo no puedo hacer nada sin injusticia esta. Muy bien, pues ahora que Ginés ya no está, podremos seguir adelante con lo del divorcio sin problemas. ¡Un momento! ¡No tan rápido! Hola, Ginés. ¿Basó? Mi cliente Ginés del más allá va a estar presente en esta reunión. Arturito, ¿pero de qué vas vestido? De medium. Yo me puedo comunicar con Ginés en el más allá. Tengo poderes. ¡Ay, Dios mío! Arturito nos va a descubrir que tiene poderes. ¿Pero qué poderes? Que Ginés no está muerto. Ay, es verdad. Ay, perdón, me dejé llevar por los nervios. Bueno, venga, vamos a empezar. Mi cliente desde el más allá se niega a firmar los papeles del divorcio y afirma ser el padre del niño. ¡Que el padre eres tú! ¡Protesto! Yo lo hice por hacerle un favor a Ginés. Arturito, dile a Ginés que él no es el padre del niño. ¡Ay, Dios mío! ¡Silencio! Soy la voz de los espíritus del más allá. Ahora me van a hablar las potencias. ¡Ginés! ¡Estás ahí! Ginés, ¿por qué no dices nada? Arturito, es que si hablo ahora no vas a escuchar a las potencias. ¡Que no! ¡Que tú eres la potencia del más allá! ¡Ah, coño! Habéis lo dicho antes. Habéis lo dicho antes. Habéis lo dicho antes. Espíritu de Ginés, tu mujer dice que tú no eres el padre del niño. ¿Qué tienes que decir a esto? Arturito, ¿por qué hablas así? Porque así es más de medio, Ginés. Ah, vale, está bien. Pues dile que... ¿Qué? ¡Y una mierda! ¡Yo soy el padre del chiquillo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hablas así, Ginés? Yo qué sé, Arturito, porque es como... como más de espíritu. No, está quedando redondo. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo que no? Esto está pasando. Mi difunto cliente... ¿Que el padre canse? Gracias. De nada. Dice que... ¡Y una mierda! ¡Yo soy el padre del chiquillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que mi niñito va a tener un padre de ultratumba! ¿Pero qué ultratumba? Que Ginés está ahí. Oye, es verdad, perdón. Me dejé llevar otra vez. Espíritu de Ginés, si no estás de acuerdo, manifiéstate. Que me manifieste. Sí, Ginés, manifiéstate, manifiéstate. ¡Otán no! ¡Va a ser fuera! ¡Otán no! ¡Va a ser fuera! ¡Eso es absurdo, ridículo! ¡Eso es absurdo! A estas alturas ya no podemos salirnos de la OTAN. ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que mi Ginés está a favor del aborto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Protesto! ¡Mi cliente se ha manifestado! ¡Mira, ya está! ¡Merted! Ginés, tú no eres el padre del niño. ¡Sujete! ¡Ay, pero no le crees! ¡Qué cara que está muertito! ¡Que no está muerto! ¡Y una mierda! ¿Y tú cómo sabes que Ginés está ahí mismo? A ver... ¿Por qué lo estoy viendo, cerullo? ¡Ya, ya! No me digas que tú también tienes poderes. ¡No qué poderes ni qué poderes! ¡Que estás vivo, simplón! ¡Vivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que mi Ginés está vivo! ¿Estoy vivo? ¡Pues claro que estás vivo! ¡Vivito y coleando! ¡Voo! ¡Alturito! ¡Sí! ¡Resucité! ¡Milagro! 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 ¡Ay, que mi Ginés resucitó el solito! ¡Milagro! ¡Milagro, Ginés! ¿Por qué no estudié yo medicina? Ginés, esto tenemos que celebrarlo. ¿Vale? Bueno, entonces, nos vamos a ir de parranda. ¡Sí! No, 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 Ginés, esta noche tú te tienes que quedar a cargo del niñito. ¡De eso nada! Ginés se va de parranda, que para eso acaba de resucitar. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. ¡Milagro, Ginés! No me gusta nada de esto, ¿eh? ¡Milagro, Ginés! ¡Milagro, Ginés! ¡Milagro, Ginés! ¡Milagro, Ginés! ¡Milagro, Ginés! por todos los baños, todas las habitaciones y no lo encontré. Ah, yo busqué en la cocina. Me encontré este don, que está buenísimo. Oye, ¿tú me estás tomando el pelo o qué? ¿Qué no, chona? Yo creo que tú estás exagerando con esto de la muerte de Mario. No es pa' tanto, muchacha. Mira, morir es algo natural. Es un proceso por el que todos pasamos. Al fin y al cabo, ¿qué es la muerte? La muerte es lo que te va a pasar a ti. Como no te pongas a buscar a Mario. Vale, 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 yo lo busco. Yo lo busco, no sé, ahora mismo, ¿vale? Pero... ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Quién? El asesino. Es el hombre que contraté. El exterminador. Habla con él. ¿Qué? ¿Yo? Claro, ¿quién va a hablar de él? Yo. Hola. ¿Se acuerda de mí? Yo también me alegro de verle. Parece un hombre comprensivo, ¿no? ¿Qué? Explícale que ha habido una confusión. Perdona. ¿Qué? ¡Ah! Que les explique yo que ha habido una confusión. Claro, yo se la explico. No, no, no insista. Se la explico yo. No insista. Se la explico yo. Amigos. Hola. Ey. Hello. Hello. ¿Qué tal? Verá, es que... Bueno, en cuanto se lo cuenta, se va a partir el culo. ¡No! No, el culo no. Se va a reír. Se va a reír. Sí, es que hubo una confusión. Sí, sí, ya sabes. Nosotros queríamos matar a un mosquito y nos hicimos un lío. Y entonces yo hablé con usted en vez de llamar a un fumigador. Qué risa, ¿verdad? Oye, ¿cuánta gente morirá al año por confusiones tontas como esta, eh? ¿Cómo? ¡Ah! Nada, nada. Que fue una equivocación. Ahora usted nos devuelve el dinero y ya... ¡Yo no devuelvo el dinero a nadie! ¿Hace cheques regalos? Que no, que no, que no. Que no lo devuelva. Que se lo quede, hombre. Pero eso sí, no mate a Mario. Y todos están amigos. Yo no tengo amigos. Ah, pues si quieres yo le llamo y vamos al cine. ¡Pues a de toterrías! Una vez se paga, no hay marcha atrás. El dinero es mío y Mario es hombre muerto. Vale, pues lo siento, yo no se hizo lo que se pudo, mi niña. ¿Qué no? Ah, Chona, hablé con Conchita. ¡Vete, vete! ¿Qué? ¡Vete, vete! Así que tú eres Mario. Muy bien, despídete de tus amigos. ¿Pero esto qué es? Bueno, no te lo vas a creer. Todo empezó con un mosquito. Eso sí, era grande y peludo como tú. ¡Cállate! Bueno, yo me voy que no me gusta la sangre. ¡Tú te quedas! ¿Y a qué no se mueve nadie? ¡Los voy a matar a todos! No me gusta dejar testigos. Ustedes han visto, yo he ido demasiado. ¡No! ¡Yo soy ciego! ¡Y sordomudo! ¡No he visto ni oído nada! ¡Parros, si estás hablando! ¿Cómo? ¡Hable más alto que no le oigo! ¿Qué estás hablando? ¡Tú no eres mudo! ¡Mierda! Vale, sí, de verdad, no soy mudo, pero sí soy sordo. Me escuchas perfectamente, ¿no eres sordo? Ya, es que vi a Imanol Arias en la tele y me compré el audífono, ¿sabes? ¡Entonces tampoco eres ciego! ¡Veo mancha! Bueno, depende del detergente. ¡Se acabaron las poberrías! ¡Vamos a acabar con esto de una vez! Esto no puede estar pasando. Mario, si moremos, que sepas que te perdono que te hayas ido con Conchita. Ahora, si salimos de esta, te la vas a comer calentita. Don asesino, por favor, don asesino, no me mate usted, que yo tengo mujeres e hijos. ¿Pero qué dice? Ah, no, vale, no los tengo, pero si me da un poquito de tiempo puedo conseguirlo. Pero bueno, tú estás tonto, ¿qué? Cariño. Cariño, cariño. ¡Arranca para casa! Pero mujer, señor... ¡Que te calles! Anda, que te calles, que todos los años hacen lo mismo. Mira, ustedes perdonen, ustedes perdonen, pero es que se me pone a ver peliculitas de gángster y luego cuando viene el eclipse siempre, siempre me montan los mismos numeritos. Pero mira, yo me dedico a esto, ¿eh? ¡Que no! ¿Tú a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Soy exterminador? De plagas, de plagas. De plagas, de plagas. Pero esta gente es una plaga, mira, hay que acabar con ellos. ¡Que te calles! ¡Tírame a casa, tírame a casa, tírame a casa. ¡Ay, gracias, señora, gracias de todo corazón! ¡Déjeme que le dé un beso! ¿Pero qué haces, toquete? ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Que no la provoque de que el señor encendido? ¡Ah! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! Chona, la vida contigo nunca es aburrida. Bueno, y si a eso sumas el atractivo que tengo, ¿eh? ¿No se entiende por qué estás con Conchita? Yo es que la nombro y me subo un ácido por aquí para arriba. No entiendes por qué no sigo contigo, ¿verdad? No, no lo entiendo. A veces yo tampoco. ¿Eh? ¿Qué quisiste decir con eso, Mario? Mario, mira. Que yo no acabé los estudios. No me hagas pensar. ¡Mario! ¡Mario! Bueno, que nos vamos. Un programa de días esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la historia continúa el próximo domingo. Buenas semanas. Sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.